Hola, hola compañeros, mis seguidores, buenas noches. ¿Cómo están? Saludándolos y haciendo pues un poquito de terapia con el tema infidelidad, traición y venganza. Algo riquísimo para nosotras las adictas y nosotros los adictos. Algo, pero que de veras, ¿cómo duele la traición? ¿Cómo duele la infidelidad? Sin embargo, yo la viví. Sin embargo, a mí siempre me hicieron pendeja. Desde chiquita, cabrón, ¿no? Siempre me sentí menos que los demás. Fíjense, compañeros, como a mis 13, 14 años, empecé a andar con un muchacho de ahí, de cerca de la secundaria donde yo iba, en la calle de Albañiles. Y yo lo veía bien guapo porque pues ya ves que a todos los ves bien guapos. Como tú te sientes así, chiquita, fea, y no te valoras, no tienes nada de autoestima, pues todos los vas a ver guapos, grandotes, hermosos, aunque no sea cierto, cabrón, ¿no? Pero bueno, esa es parte de tu enfermedad. Lo que ve tu enfermedad, no lo que ves tú. Pero bueno, en ese momento yo no sabía nada de lo que les estoy diciendo porque actué por ignorancia. Entonces, ¿qué creen? Que yo andaba con ese muchacho de ahí, de Albañiles, y yo sentía que era mi novio. No, hombre, y cuando tienes novio, las que nunca tuvimos papá ni mamá, cuando tienes novio es tu vida, lo ves bien guapo, bien hermoso, sientes que como él ninguno. De a tiro estás bien cega, pero bueno. Y entonces, compañeras, yo me acuerdo que me iba ahí al callejón de relojeros y nos dábamos unos besos y yo con eso me conformaba, cabrón, ¿no? Yo ya venía bien emocionada, bien chida, compas, ¿no? Cuando un día paso por la calle de carroceros, ahí en la misma esquina donde se caldeaba conmigo y lo encuentro con otra muchacha. ¿Y qué creen? Que me valió madre. ¿Hasta dónde te denigras? ¿Hasta dónde permites? ¡No mames, hijo de su pinche madre! Me hice pendeja, cabrón. Y seguí con él, hijo de su pinche madre. Todo lo que permites, todo lo que vives por una idea. No por la verdad, porque yo te pudiera decir por una caricia de perro. Pero cuando fue cariñoso, nos caldeábamos, pero así. Yo creo que duraba 15 minutos ese caldo, cabrón, no había más. Y sin embargo, te aferras. Se aferra tu enfermedad a algo que es irreal y que te arrastras como víbora. Y que permites, porque tú lo permites, tú lo permites, cabrón. Que se pasen de listos, güey. Bueno, creo que te da placer ser humillada, porque como ya ves que la herida de la humillación es la que traes más, como que necesitas sentir otra vez esa humillación. Hoy me doy cuenta que nuestras heridas del alma nos meten en adicción, ¿eh? Ah, sí. Las heridas del alma somos adictas a sentir esa emoción, a la humillación, al rechazo. No te quiero. ¿Para qué me vienes a buscar, pinche vieja fea, pinche gorda? Me das asco. Y no sigues ahí, hijo de su pinche madre. Te están diciendo que le das asco y dices, no, no, es que estaba enojado, hijo de su pinche madre. No te quiere, perra. No te quiere, perro. ¿Qué no lo oyes? Pero te ciegas, te hipnotizas, te hipnotizas, te hipnotizas con la idea, te hipnotizas con la idea, que es una mentira. No, pero sí me quiere, sí me quiere, sí me quiere. ¿Cómo crees, güey? Pero ¿cómo se arrastra uno como víbora? Fíjense, compañeras, yo quiero platicar esto. Me encanta ver las monedas. Me encanta ver cómo el águila domó a la víbora. Yo le entiendo así al programa, fíjense. El programa es espiritual. El programa para mí es el águila, la libertad del espíritu. Y el águila domó a la bestia herida, que es la víbora, la que se arrastra. El complejo de víbora, la que se arrastra por una idea, por una caricia, por un me quieres. ¿Y me quieres? ¿Y me quieres? ¡Ay, qué hace la virga! ¡Cáis gorda! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Das asco, pendeja! ¡Pero ahí andas! ¿Me quieres? ¿Verdad que sí me quieres? ¿Verdad que sí me quieres? ¡Ay, no manches! ¡Cáis gorda, cabrón! Pero te arrastras así como la víbora. Pero el programa es tan maravilloso. ¿Quién sabe del programa? ¿Quién sabe meterse a los terrenos espirituales? No religiosos. A los terrenos espirituales. A donde te ayudan a que llegues a ser el águila. A cuando te hablan con tu verdad y te dicen no eres tú, es tu ego al que no le gusta perder. Es tu ego el que está posesionado de ti y te aferras y ahí estás viviendo en una mentira. Por eso es tan hermoso vivir en la verdad porque tu verdad te hace libre. Imagínate de liberarte de un pinche mugroso mantenido que le huelen las patas y todo esa chingadera, güey. Y luego está hasta chimuelo el pendejo ese. Pero tú nada más lo ves y se te cae la baba, hijo. Codo. Bueno, ni un gancito te compra. Bueno, a mí ni un gancito, hijo de su pinche madre. Pero dices es que está enojado pero sí me quiere. ¿Cómo vas viviendo con tantas ideas, con tantas mentiras, viviendo en la ilusión? Porque se vive en la ilusión no en la verdad. Por eso qué maravilloso es que llegues a la verdad. Tú no sabes amar. Lo único que sabes es vengarte. ¿Sabes por qué te quedas con una persona? Yo sí te lo voy a decir como es con la verdad. Por venganza. No, es que yo me quedo porque lo quiero. No es cierto. Ya no mientas más. Te vas a vengar. Ya seas tú o él. Yo conocí un matrimonio a donde la mujer ya tenía cáncer. Y yo le decía al padrino oye padrino ¿y por qué estás con tu mujer? Porque yo la dejé así. Le digo no. La dejó así su enfermedad. Tú por pinche culpógeno pendejo ella hubiera buscado la ayuda. Por eso yo te digo a ti busca la ayuda. Busca la ayuda. No te quedes en la pinche comodidad. No te quedes en el nivel de la víbora. Busca la ayuda. Busca la ayuda. Porque así se puede llegar esa libertad si te metes al programa y te metes a tu enfermedad. Porque lo único que buscas es un papá que nunca tuviste o aunque lo hayas tenido nunca hizo el papel de padre. Y en cada hombre que vas conociendo es al papá que andas buscando. Ojalá lo encuentres. Es el papá Dios. Compañeras hoy que dependo más de Dios que del ser humano incluso menos resentida vivo. Porque sé que el humano me va a fallar. Pero Dios no. Aceptar la voluntad de Dios. La venganza me empobrece espiritualmente. Y de todas maneras tampoco me vengo. Yo siento que me estoy vengando de alguien ¿qué crees? La única que se está lastimando eres tú. La única que se pone en la madre eres tú. Porque el de enfrente vive dormido o la de enfrente vive dormido. Dormida estamos en un estado de hipnosis hipnotizados por todo lo que vivimos. Entonces no te preocupes no te estás vengando del de enfrente te estás enfermando tú y te estás dañando tú. Tú eres tu propia enemiga. Ojalá lo entiendas y busques la ayuda. Y si te arrastraste como víbora hoy seas el águila que ha domado a la bestia herida. Ese ego tan fuerte que traes dentro de ti es tu bestia herida. Al que no le gusta perder al que genera venganza al que cree que le están siendo infiel. ¿Quién crees que va a ser fiel cuando estamos tan enfermos? Ni siquiera yo soy fiel a mis ideas. Yo decía hoy lo dejo lo veía llegar y ya no lo dejaba le servía hasta de comer. Ya no voy a regresar con él y a la hora ya estaba hablándole por teléfono sí o no hasta soy infiel conmigo misma. Ya ves como no existe la fidelidad quítate tanta idea tanta idea pendeja ya viste que la venganza a la que más dañado es a ti misma a lo mejor ya tienes alguna enfermedad por tu venganza diabetes cáncer tantas enfermedades que hay cuando no puedes hacer del baño por guardarte tus emociones porque así como te guardas por aquí tus emociones también el ano se hace así no afloja por más que quieras hacer del baño no puedes porque como no aflojas por aquí también aquel se cierra cabro entonces tienes que alivianarte y sacar todo lo que necesites sacar yo te invito a que te liberes de tu propio egoísmo y nos regales parte de tu vida porque sé que como yo también vienes lastimada que Dios te bendiga y gracias por estos momentos que me regalan compañeros y compañeras bye